¡Suscríbete! 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 Hoy presentamos Envuelto en Llamas. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sí! ¡Soy el mejor! ¡Llegarás tarde a la escuela otra vez! ¡Ah! ¡Si quieres que te vaya bien en la escuela, tienes que llegar a tiempo! ¡Oh, no! ¡Mis preciosos bonsai! ¡Nos vemos! ¡Oye! ¡Regresa! ¡No se preocupen, arbolitos! ¡Yo los salvaré! ¡Después arreglaré cuentas contigo, Tyson! ¡Lo siento, abuelo! ¡Pero recuerda! ¡Soy el campeón del mundo de Beyblade! ¡Cielos! ¡Fue increíble! ¡Yo lo vi todo! ¡Yo lo vi en televisión! ¡Y al final ver ganar a Tyson! ¡Eso fue increíble! ¡Sí! ¡Fue fabuloso! ¡Nunca había visto algo así! ¡Fue tan divertido como parecía, jefe! ¡No! ¡Estaba demasiado ocupado para tener la oportunidad de ver! ¿Cómo puedes ver con las manos sobre los ojos? Oye, Kenny, ¿crees que Tyson quiera firmar mi Beyblade cuando regrese a la escuela? ¿Deberías pedirle un autógrafo a Kenny? Él es el cerebro detrás del músculo. ¡Sí, Kenny! El año pasado recorrimos un largo camino desde los Beystadios en patios traseros hasta el campeonato mundial en Moscú. Tyson y su equipo hicieron de todo y mucho ha cambiado. Los Blade Breakers se separaron y Max comenzó a trabajar con su madre en el Instituto de Investigación de Beyblade. Y Ray volvió a casa y a sus orígenes. Le enseñan a los niños a jugar Beyblade. También está Kai. Después de nuestra victoria, desapareció y nadie ha vuelto a saber de él. En cuanto a Tyson, siempre llega tarde a la escuela. La mejor comida para los atletas. ¡Oye, jefe! ¿Viste sobre el torneo que patrocina el supermercado Sony este fin de semana? Me muero por ver a Tyson otra vez en acción. ¡Claro! Primero, esperemos que llegue a la escuela. ¡Oh, tengo que darme prisa! ¡Tengo que darme prisa! ¿Qué? ¿La profesora no ha llegado? ¡Sí! Parece que esta vez no habrá castigo para mí. Siempre es bueno ver tu cara sonriente en clase, Tyson. ¡Oh, no! ¿Qué está haciendo usted aquí? ¡Oye, Tyson! ¿Tu tonto perro se comió el despertador otra vez? ¡Es el campeón mundial de las llegadas tardes! Bueno, muy graciosos. Ya fue suficiente, chicos. No es la primera vez que esto sucede. ¿Qué pasa, Tyson? Es la tercera vez que llegas tarde esta semana. ¿Te dormiste de nuevo? Recuerda que el campeonato empieza hoy. No hay por qué preocuparse, Kenny. Es solo una competencia local. Para mí será muy fácil ganarla porque, después de todo, soy el campeón mundial de Beyblade. Me alegro de que el triunfo no se te haya subido a la cabeza. Disculpa, Tyson, pero si no lo has notado, estás en clase. Lo siento mucho. Puede continuar, señorita Kincaid. ¡Oh, y está haciendo un excelente trabajo! Gracias por tu aprobación, Tyson. Ahora, ¿podemos continuar? Vayan a la página 58 en su libro de ciencias. Claro. Oh cielos, dejen mis libros en casa… ¿Qué? ¿Tyson? ¡Tyson! 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 Por favor, ¡tranquilícense! Si, Hillary… ¡¿Qué ocurre?! Estoy tan harta, señorita Kincaid. Casi todos los días Tyson ha llegado tarde y altera toda la clase. ¿Cómo se supone que aprendamos algo? Ah, sí. Esa es una buena pregunta. Quizás sea la única a la que le importe, pero estoy harta. Esto es molesto y no puede continuar. ¿Podrías bajar un poco la voz? Desde que Tyson ganó ese ridículo campeonato, se ha convertido en un tonto. Si solo le interesa jugar, ¿por qué no se queda en casa? ¿Ah, sí? ¿Quién murió y nombró reina a Hillary? Y para terminar, quiero hacer una propuesta. Ya que Tyson no tiene respeto por sus compañeros de clase, lo castigaremos haciendo no limpiar nuestro salón todos los días después de la escuela durante una semana. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Esa es una excelente idea. Los que estén a favor, díganse. ¡A limpiar! ¡A limpiar! No, no, por favor, chicos. No me están ayudando. La clase se ha expresado. Estarás muy ocupado la semana próxima. ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Oigan, esperen un segundo! ¡No pueden hacerme esto! ¡Fui el campeón del torneo! Parece que pasaremos mucho tiempo de calidad juntos. ¡No es justo! Ahora que todo está arreglado, volvamos a nuestro trabajo escolar. ¡Viejo, esto realmente apesta! ¡Oh, no! ¿Qué más puede salir mal? Por fin un poco de tiempo libre. Estoy cerca de la puerta. ¡Ahora estoy en la puerta! ¡Un posible nuevo alumno! ¡Aaah! 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 Oye, tú. ¿Viniste a inscribirte o qué quieres? Respóndeme, ¿qué quieres, cachorrito? ¿Qué sucede aquí? Vamos, si te inscribes hoy no te cobro la matrícula. Vamos, jefe, andando. Como tú digas. Espera, Tyson. Hillary. Oh, princesa, humildemente le pregunto, ¿en qué puedo servirle hoy, grandiosa? Muy gracioso. Tienes que limpiar el salón. Por favor, déjame irme temprano solo por hoy. Sí, podría considerarlo si después me lo pagas de algún modo. Dejaré que solucionen eso solos. Dejen la leche en el fuego. Adiós. ¿A dónde vas? Tengo un regalo para ti. Está bien, de acuerdo. Líperé este salón de clases. Invitado especial. Tyson. El campeón mundial. ¡Esto será genial! ¡Esto será genial! ¿Y solo perdí dos veces? No está mal para un novato. Esos aparatos de rastreo son sensacionales. ¡Ah, Kenny! Señor Dickinson, qué sorpresa. No esperaba verlo aquí. Oh, no me lo perdería por nada del mundo. Sobre todo cuando oí que Tyson era la principal atracción. Oh, esta es otra historia. Pero, ¿qué son todos esos aparados que usan? Oh, sí. Son analizadores de batalla de Beyblade. ¿Analizador de batalla? Salió a la venta este año y viene en cuatro colores con sabor a frutas. Y sé que la BBA hiciera uno anaranjado especialmente para mí. Está diseñado para calcular la resistencia de un Beyblade. Incluso puede almacenar estadísticas como el número de derrotas y triunfos. Será el juguete de moda este verano. Tiene una unidad central sumamente poderosa y se puede conectar con otros analizadores para intercambiar información. ¡Vaya! Veo que ha ganado otra batalla. Su nombre es Kenneth O'Connor. Es un nuevo Bey luchador en la ciudad. Hace tiempo que lo estoy observando. Tengo el presentimiento de que llegará a las finales para competir con Tyson. Estoy completamente seguro que si continúa ganando de este modo, será un campeón. ¡Venga! ¡Vamos a verlo luchar! ¡Muy bien! ¡Atácalo! ¡Cielos! ¡Ese chico es bueno! Es agresivo, pero no deja ningún espacio para que sus oponentes se ataquen. Su lanzamiento fue perfecto. Si llega a las finales, Tyson estará en problemas. No puedo creerlo. El Bey luchador número uno del mundo tiene que limpiar el salón. Apuesto a que el campeonato ya ha terminado. ¿Alguien te dijo que podías descansar? Sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Estás suficientemente limpio para la bruja malvada de la clase? ¿Crees que eres muy gracioso? Para tu información, Tyson, no lo eres si todos lo saben. Tienes razón. Olvidaba que tú eres la comediante aquí. ¡Me está doliendo el apéndice otra vez! Buen intento. Ni siquiera sabes dónde está el apéndice. ¡Oh, es el hígado! ¡Sí, indudablemente es el hígado! Tu cerebro es el que debería dolerte. Y olvídate de eso. No saldrás de aquí hasta que termines tu trabajo. ¡No soporto el dolor! ¡Tyson, tú! ¿De verdad? ¿Te duele? ¡El húmbago me está matando! ¡Oh, no! ¡No me toques! ¡Llama a la señorita Kincaid rápido! ¡Señorita Kincaid! ¡Señorita Kincaid! ¡Bienvenidos todos al primer campeonato anual de Beyblade! Patrocinado por nuestros amigos de supermercados Zoddy, donde los precios están tan bajos, Kei Nicheven. ¡Soy su anfitrión! Como les decía, soy su anfitrión de esta tarde, su amigo y maestro del RAM, Ronnie, gerente de este supermercado Zoddy. ¡Y ahora comencemos ya con este torneo! ¡Oh, creo que Taizum se va a perder el campeonato! Ronnie, ¿podrías dejar de hacer eso? ¡Oh! ¡Damas y caballeros, prepárense porque... ¡Supermercado Zoddy, ahora abierto las 24 horas para su mayor comodidad, se enorgullece en presentar a... ¡El encuentro semifinal del campeonato! ¡El ganador de esta ronda se enfrentará al campeón mundial en un espectacular combate hasta el fin! ¡Y recuerden, esto fue posible gracias a supermercado Zoddy! ¡Y ahora, sin más demoras, vamos a conocer a nuestros guerreros! ¡En primer lugar, quien ha roto todos los récords! ¡Por favor, denle un cálido aplauso y una bienvenida al estilo Zoddy! ¡Keneocomor! 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 Y su rival inscrito a último momento se hace llamar... ¡El mago de la historia, el auténtico maestro! Y afirma que es... ¡Uno de los mejores clientes de supermercado Zoddy! ¡Con ustedes, el... ¡Señor X! ¡Oh! 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 ¿Quién? ¿Quién es esa figura encapuchada? ¡Esto comienza a darme mucho miedo! ¡Muy bien, caballeros! ¡A sus posiciones de batalla! ¡Vas a perder, viejo! ¡Oh! 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 De acuerdo, caballeros. Ya conocen las reglas. El ganador pasa automáticamente a la ronda final. ¡Oh! 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 ¡Señor X convirtió el Beyblade de Kenneth en polvo! ¡Destruiste mi Beyblade favorito! ¡Eso fue increíble! ¡Eso significa que tenemos a nuestros dos competidores para la última ronda dentro de pocas horas! ¡El villano del siglo, el señor X, intentará desafiar al actual campeón mundial de Beyblade, Taiso! ¡Y por favor, recuerden decirle a sus papás y mamás que compren en Sodi! ¡Donde los precios son tan bajos que no necesitamos hacer ofertas! Se le hizo tarde. Sabía que esto sucedería. ¡Jefe! ¿Por qué tardaste? ¡Todos te buscan! No te enfades conmigo porque la culpa es toda tuya. Además, no querrás saber lo que hice para poder salir de ahí. ¡No! ¡Estoy harta de ese tonto! Cuando lo atrape, tendrá que limpiar cada baldosa con un cepillo de dientes. Es muy buen dibujante, ¿no crees? ¿Disculpe? No hablas en serio. ¿Te das cuenta que estarás castigado para siempre? ¡Ah, qué importa! Estaba tan aburrido de oírla quejarse que tenía que escapar de allí. Y bien, ¿a quién me voy a enfrentar? ¿Es un buen Bey luchador? Hay algo que debería saber. ¡Taiso! ¿Estás aquí? ¡Hola! ¿Qué tal? Comenzaba a pensar que ya no vendrías. ¡Ven! ¿Quieres darte prisa? Los nativos están muy inquietos. ¡Sí, ya voy. Hasta luego! ¿Taison? ¡Taison! 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 ¡Namás y caballeros! ¡El favorito de las chicas! ¡Ha llegado! ¡Patrocinado por Supermercado Sonit, donde con el mismo dinero compras mucho más! ¡Aquí tenemos a nua ISON! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, es él! ¿Todos estos abrumadores aplausos son solo para mí, el campeón mundial de Beyblade? ¡Oh, por favor! ¡Son muy amables! ¡Miren cuánta gente hay aquí! Me encanta pensar que muchos vinieron desde lugares muy lejanos solo para ver cómo juego. No se preocupen, chicos. Les ofreceré el mejor espectáculo que hayan visto en sus vidas. Nah, fama se les subió a la cabeza. Oye, Dizzy, espero que Tyson despierte antes de la batalla final. En mi opinión, no lo creo. Hablando en serio, estamos orgullosos de ti. Tu triunfo en el campeonato nos emocionó a todos. Lo digo sinceramente, sí. En nombre de Supermercado Zoddy, ahora con más cajas para servirlo mejor, damos la bienvenida a la ronda final a Tyson contra el Señor X. Hola, ¿cómo te va? Y buena suerte en la final. Pensé que no vendrías, pero me alegro de que estés aquí. ¿Qué? Oye, nunca me niego una beibatalla. Es que tenía que ocuparme de unas cosas. ¡Es hora de comenzar con nuestra final! ¡Muy bien, caballeros! ¡Tomen sus posiciones y prepárense para luchar! ¡Eres mío! ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien, Red! ¡Muy bien, Red! ¡Ya los dos equipos están listos para competir! ¡Ánimo, dragún! ¡Comenzaron! ¡Dragún de Tyson pasa la acción en modo de ataque! ¡Sí, eso es! ¡Sigue adelante! Yo lo mino con mi Beyblade, yo lo mino con mi Beyblade. Yo había visto que un Beyblade sufriera tanto castigo y siguiera girando así. ¡Así se hace, dragún! ¡Ahora acaba con él! ¡Lo esquipó! ¡Yo mino con mi Beyblade! ¿Te crees muy bueno, no? Pues he visto mejores jugadores en el jardín de infancia. Oí que eras el mejor. Creo que oí mal. Pensé que esto sería más difícil para mí. Espera un poco, aún no he terminado. Si el Beyblade del Sr. X puede adivinar cada movimiento de dragún, ¿cómo va a ganarle Tyson? ¿Qué está esperando el Sr. X? Esta batalla debe haber terminado hace mucho tiempo, ¿no te parece? ¿Qué? Tu estrategia es lastimosamente obvia, Tyson. Si crees que puedes ganar utilizando solo los poderes de tu Beyblade, estás totalmente equivocado. Lo lamento, pero a mí no me asustas, no le digo encapuchado. Yo lo mino con mi Beyblade, yo lo mino con mi Beyblade, yo lo mino con mi Beyblade. ¡Damas y caballeros! Acaban de presenciar el mayor acontecimiento en la historia del Beyblade. El Sr. X acaba de vencer a Tyson en su primera batalla después de ganar el campeonato mundial en Moscú. ¡Esto es absolutamente increíble! ¿Pero cómo pudo pasar esto? Si quieres venganza, estaré listo cuando tú lo estés. ¿Pero qué sucedió? ¡Mi dragún! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!